mis queridos hermanos y hermanas hoy es jueves un día de orar por las vocaciones de orar por los sacerdotes de orar por la nueva evangelización por esa evangelización que hay que hacer en la familia en las comunidades y vamos a meditar precisamente ese evangelio que es muy vocacional Juan 17 20 al 26 digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén fijemos la mirada en el evangelio de ayer cuando Jesús oró ante el padre por nosotros te ruego no que los saques del mundo sino que los preserves del mundo y oraba por sus discípulos por cada uno de nosotros y al final nos compartía la misión que había recibido del padre como el padre me envió así yo los envío a ellos si miramos esta segunda parte de la oración va enfocada a los que van a recibir el mensaje el testimonio de esos discípulos primeros de los que él habló en la oración no solo te ruego por ellos por los discípulos que ya había por los que estamos por nosotros no solamente por nosotros por ti por mí sino dice Jesús también por los que crean en mí por la palabra de ellos y entonces el señor nos va siendo conscientes de una responsabilidad evangelizadora últimamente he insistido en que si la iglesia es instrumento sacramento universal de salvación cada uno de nosotros tiene que convertirse en ese instrumento de bendición de salvación para los hermanos pero tengo que ser consciente de ser eso de trabajar por la salvación del otro de testificar el nombre de Cristo para los otros para que ellos crean porque Jesús ya está orando por ellos por eso es que van a creer por el testimonio que demos nosotros por la evangelización que demos nosotros ¿por qué razón? porque el señor no solamente quiere la unidad de nosotros como discípulos sino que quiere la unidad de todos los creyentes en una catequesis el martes yo les insistí muchísimo en el respeto por la persona del que piensa diferente en no maltratarnos porque el señor quiere la unidad entre nosotros porque es triste es vergonzoso que los cristianos estemos divididos es un antitestimonio por eso mis hermanos hoy vuelve el señor a llamarnos a trabajar por la unidad el demonio hace estragos divide familias destruye hogares destruye comunidades daña parroquias pero el señor quiere la unidad y por ello quiero invitarlos a unirnos en oración en trabajo en testimonio por la unidad no podemos dejarnos dividir no podemos dejar que el enemigo haga estragos en nuestras vidas tenemos que fortalecernos en el señor pidamos el espíritu de unidad y pidamosle al señor que su sueño se haga realidad ya en cada uno de nosotros señor jesús gracias por llamarme a seguirte hazme un instrumento de unidad y de bendición para mis hermanos por eso hoy te repito señor vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración unidos siempre y 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